¿Vamos a charlar en serio? ¿Vamos a arrancar el programa? ¿Vamos a charlar en serio? Sí. Vamos a empezar a hablar como hay que hablar. Yo te pedí a vos un favor y ya está. Vos ya sabés cómo funciona la mecánica del programa. Hay miles de personas que te están mirando. Están nuestros especialistas tratando de entender cómo hacer de un lado o de otro para destrabar este conflicto, para que estén mejor. Vamos a empezar a hacerte preguntas que son fuertes para que revuelvas y saques toda esa porquería una vez por todas o la entiendas, ¿sí? Y a tu mamá también. ¿Cómo estás hoy? Hoy estoy bien. ¿Estás bien? Sí. Contame un poco de tu vida. Digo, ¿quién es esa Clara? ¿Cuál es el fantasma de Clara? ¿Cuándo decidís vos empezar a decir? ¿O cuándo a vos la vida te lleva a un lugar que es oscuro, que la luz ya no es la misma, que te hace caer en esas porquerías? Y se los digo a todos y que lo sepan, a todos los pibes que vengan y que te ofrezcan. La droga te mata, te hace mierda, es una porquería. Es una porquería. Te saca todo, aunque te digan en un principio que para consumir te da un montón de sensaciones o lo que sea y te sentís un genio o una genia, es una mierda. La gente se nos muere por eso. No caigan en esa, sean inteligentes y pasen muchas veces por boludos. Y perdón que les hablo así, porque yo sé que hay muchos chicos que nos miran o muchas chicas, antes de caer ahí y creerse un superhéroe inmediato que termina muriendo en manos de tipos que te hacen pelota a vos y que te quieren sacar guita encima. ¿Te acordás eso que te fue llevando a ese lugar? ¿Creeías que tenías muchos demonios por matar? ¿Qué pasaba? Sí, yo creo que es un conjunto de cosas. Una infancia bastante complicada, un poco lo que hablamos antes. Un papá que se borró, pero ya a mis 18 años. Así que hasta los 18 fue una infancia de mierda, la verdad. Un desastre, una infancia violenta. Lo que hoy buscás... Es lo que nunca tuve. Es, y perdón que lo dibujé así, ¿no? Pero eso es estar acá. O sea, vos querés... Perdón, ¿eh? Vos querés formar parte de esto. Vos querés estar en esa foto y decir, lo más importante es la familia. Totalmente. O sea, por más que hoy tu padrastro no te quiera, tu mamá, bueno, está ahí, que te ame, pero no te ayude de la manera que vos necesitás, o que tu hijo también te rechace. Totalmente. Ese es el demonio que vivís hoy. Agradezco que mi mamá sí lo encontró, pero yo no... Quizás no tuve las herramientas que tuvo ella, yo no pude. ¿Qué fue no tener un papá para vos? O un papá que sepas que fue violento, que la trató mal a tu mamá, a vos. Y uno vive con eso porque es lo que vos vivís y creés que todo el mundo termina siendo así, te volvés una desconfiada, te empezás a juntar con gente que no tenés que juntarte, lamentablemente. Como para matar esas cosas oscuras. No tuve un buen entorno. Reconozco que tampoco... Bueno, era chica, 17, 18 años, no sabía bien dónde meterme y caí. Y no, es eso, no tuve la herramienta para poder salir ahora que estoy grande, que... Ok. Tu carácter es un temperamento, así dice las cosas. Sí, sí, es un poco fuerte a veces. ¿Y qué sentís que te quiere decir? No creo que ese sea un motivo como para... No es el motivo de discusión porque de hecho lo adora. O sea, no pasa por ahí. Yo creo que es uno de los... En su momento sí, fue un error, fue algo que a ella la descolocó cuando yo caí a los 18 años con panza. Pero no, no ese es el problema ahora. Y vamos ahora. Acá está tu hijo, ¿no? Sí. Ahí está Gustavo, se llama tu hijo. ¿Vos te sentís mamá? Sí. ¿Sentís que sos mamá? Sí. ¿Sentís que sos madre? Siempre lo sentís. O sea, no hay segundo que no pienses en él. No, no. Es que ni siquiera cuando uno está en esos peores momentos uno se olvida. Pero hay algo que hace que quieras olvidar la vida de mierda que uno va llevando, la falta de trabajo, esa falta de afecto que uno vive, esta ausencia que vos decís. Hace que uno quiera olvidarse de esas cosas. Y vas cayendo. Y caes cada vez más. Y no es fácil salir. No es fácil. Por eso digo que ahora estoy bien. Porque hace mucho tiempo que por suerte estoy limpia. Salí de rehabilitación. Ahí me ayudaron mucho. Es encontrar el núcleo de gente que entienda lo que te pasa y que te ayude a salir. O que haya pasado con la misma también. Totalmente. Y que te diga como Silvia que me parece que está buenísimo el mensaje. Te diga, sí se puede. Se puede, totalmente. No es que ya bajá los brazos, bajan los brazos todos, te cierran la puerta. Es que es lo que me están diciendo. Es como, bueno, ya te di oportunidad y ya está. O sea, es la vida misma el sentido de... Y con eso es que hacemos. Si vos no estás bien, nada está bien. No. Ahora, si vos estás bien, todo debería estar bien, pero no está bien. Es loco, ¿no? Es la primera vez que te encontrás vos como diciendo... Sí. Primera vez que me encuentro en eje, parada, bancando el día a día, el no caer de vuelta en ese mundo que te hizo pelota y te distanció de mucha gente. Hoy estoy bien. Hoy intento ir a la casa donde siento que es mi hogar, que es la casa donde me crié toda la vida. Y tu mamá te dice... Andarte, tomate la casa, sos el monstruo de la casa. Es que no tenemos más familia que nosotros. Mirá, yo a los 13 me di cuenta, caí peor que esa escena que mostraron y ahí caí. Cuando lo vi al gordo, digo, me perdí la infancia, esto que le decían a ella. Bueno, pensá en cuando cambiaste los pañales, cuando le diste de comer la primera palabra. Y vos no sabés nada de eso. No sé, yo no me lo acuerdo, no lo tengo presente. Y me arrepiento, es el fantasma que me carcomió todo este tiempo. Pero quiero recuperar. Eso no lo recupero, yo ya lo sé que no lo recupero. Pero ¿por qué no mirar para adelante? ¿Cómo sentís que te ven hoy? ¿Quién sos para tu familia? Así como vos decís. Decirlo vos. Porque si uno dice, yo creo que me ven a mí como tal cosa. La drogona que cae a casa a cualquier hora, que se junta con la gente que no tiene que estar, la que afana. Así me ven. O sea, no ven una persona. No ven ni una persona, ni ella me ve como su hija. Bien. Sin juzgarlo, sin nada, queríamos conocer esto. Ahora voy a hablar con vos.